Hola mis preciosos, mis preciosas, gracias Ya les hicimos taquitos, ya les hicimos de todo, ahora vamos a poner unos frijolitos Para poder hacer un rico y delicioso desayuno, porque ven que solo el desayuno americano es delicioso Pero necesitamos tambien un poquito de hierro Y donde encontramos el hierro? En los frijolitos En la sopita de frijoles En la sopita de frijoles Yo creo que en esta ollita esta bien En la sopita de frijoles encontramos nuestro rico, delicioso Nuestro, mejor dicho, nuestro, como se llama, útil Nuestro útil Hierro, para nuestro organismo Si necesitamos vamos a poner en otra ollita mas grande Porque ven que Es necesario que tenga su caldito Tengo ahí comida guisadita que no la grabé ayer, no la grabamos Porque no quería estar grabando, simplemente Lo vamos a limpiar Vamos a limpiar nuestro Nuestro este Nuestro frijolitos Le vamos a poner a la aguita A la aguita le vamos a poner un poquito de cebolla Le vamos a poner Le vamos a poner Vamos a ver que le ponemos aca Si encontramos rajitos Si se ve o no se ve Ahora ya cayó Con amor Con amor A ver A mi me encanta la cebolla Que sea pequeña Esa ollita Me encanta Pero a mi no le gusta mucho Pues no me la pongo Estos son unos chiles Es unos frijolitos Guisados Que vamos a hacer Los frijolitos guisados Ahí va la cebollita Así A mi me gusta ponerle así de un solo Para que vayan viendo El proceso No es grande Pero es necesario Aparentemente No es costoso No es costoso Solamente los deseos De poder poner frijoles Ajá Que a varias personas No les gusta Y es clase Solo porque nos encontramos En un país Bendecido Este Pero Yo Yo estoy de acuerdo A los niños De que No quieren comer No quieren comer No les gusta No les gusta Yo uno lo respeto Y me consta Bueno el mío Si come frijoles Lo que no come Es otras cosas Verduras Ajá El mío Si ese Si comió Bendito gloria Me dice Ya así que Una por otra Ajá No le faltó Eso que No le faltó Los frijoles Ajá Pero verduras No come Come Así que Y no le da pena Decir Y la gente Se admira Que le dice Tú Tú Frijolero Le gole molidito Le gusta Le ponemos Su ajito Y Le vamos a poner Chilantito De un solo Porque ven que Son Son frijoles Guisados No son frijoles Normal Ok Frijoles guisaditos Le podemos Sofreír Vamos a sacar La pastita Que hice Ayer Para poder Comerla Por la milla De menos Porque Lo hemos comido Ajá A mí le gusta La tan rica Delicia Esa pasta Vamos a comer Porque no hemos Comida Ya va a incorporar Un tomatito Puedo sofreírle Las cositas Pero ahora Este pete En su gusto Cómo usted cocine Ajá Ajá Cómo usted cocine Para este La innovación Este sabe De que Así va Como ella Decide Ajá Ajá Si siente Que está Mal el ruido Le corte El video No Si está bonito Doña Sonia Ajá 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 Vamos a ver Si le mezclamos Las lentejitas A esta Porque son muy poquitos Ajá Tienen que ser De esta clase Blanditos Ajá El frijol Se dice así Ajá Ajá No tiene nada Ajá Vamos a calentar A poner A calentar El agüita Ajá Y vamos a hacer Ahorita Vamos a lavar Nuestros chifoles Y agarrar Un poquito De esto De ensalada De Cuadrito No almorzado Si hay comidita Allí No almorzado Amiga No soy yo Soy tú No soy yo No soy yo Está muy chifra No soy yo No soy yo No soy yo Si hay con No soy yo y y esta ensalada de coditos me salió tan deliciosa porque es ensalada de pasta al guacamole la vamos a dejar por acá porque vamos a comer no se ve lo que pasa es que no quiero solucionar otro te quiero dar otra gracias mi señora amada esta calentando desde el agua por eso le vamos a poner a los frijolitos una hojita de alagurela mía y y un chilito rojo un chilito rojo como siempre me encanta el aroma que despide no necesaria que le eche tanta cosa esta olla es pequeña con lo 1 la vamos a poner 2 pedacitos de chile seco no importa la marca del chile la clase 2 pedacitos lo vamos a poner esto le da un aroma y un sabor y lo dejamos hermer vamos a esperar a que hiervan y ya los presentamos que ya están mientras tanto vamos a a comer yo aquí tengo comidita carne guisada con kev la vamos a calentar vamos a calentar un poquito esta carne como les digo no la agrave porque este ya tengo muchas recetas ahí de carne guisada por eso quise grabarle nomas los frijolitos nomas para compartir un rato con ustedes vamos a calentar un poquito vamos a calentar un refresco vamos a calentar un poco ¡Vamos! 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 Voy a hacer algo con la avena Me toco a un refresco pero... ¡No sé de qué! Hay tantas ideas que tiempo ocupan un caballo, antes de todo voy a comer, porque solo he desayunado. Hay tantas ideas que tienen que hacer, y hay tantas ideas que tienen que hacer. Esta es carne guisadita con un keul Vamos a bajar a nuestros frijolitos Ya va a estar Vamos a hacer un refresco Este producto se puede hacer engranizada Más adelante vamos a hacer la granizada de uva Igual como se parece a la de mango Pero como se llama Esto lo que quiero hacer es un refresco Como vamos a hacer este refresco Miren que rico Este refresco lo vamos a hacer ahorita Se pone a frizar la uva A mi me gusta ser frizada Para que este lista para lo que usted quiera hacer Entonces en vez de hielito le ponemos esto Ya están frizando Si lo quiere oscuro le ponemos oscuro Si lo quiere es solo color light En este caso como el ingrediente que le voy a poner ahí es un poquito oscurito Si quiere, si no lo mezcla es solo con aguita Si lo quiere claro Dándole un poquito de hielito Un poquito de hielito le ponemos a poner No mucho así Amigas Amigas Ahorita no hay necesidad de comprar refresco Está tan rica Guau Lo vamos a Recuerde poner una manzana Si usted no lo quiere con pulpa No lo haga con pulpa Pero si usted no le molesta Pues a mi Yo la manzana si es de la quito Solo para licuados verdes Que no es de la quito Con la manzana verde Esa uva Guau 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 Y ya está. 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 Ajá. Jugo de uvas, aquí está. Ahora no aparte del sabor, pero siempre le vamos a poner agüita. No mucho el cálculo de una tazada calculadamente, no lo quiero muy oscuro. Le ponemos un poquito de azúcar. Y ya está. Como ya le pusimos las fresitas en las uvitas frizadas, ya no le vamos a poner mucho hielo, para que no parezca granizada. Ok. No es que solo para el fresco, para el refresco. Vamos a poner un poquito de agüita. Ok, mis amigas y amigos. Sí, tenemos una rica y deliciosa granizada. No le eché mucho hielito, como les dije, porque lo quiero para la mitad para fresco y lo demás para una granizada. Granizada de uva. Uh-huh. Pero no lleva demasiada agua. Está excelente sabor. Y le presentamos nuestra rica y deliciosa granizada. Deliciosa. Miren, deliciosa. Muy refrescante. Uh-huh. Miren. Yummy, 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 yummy. Jejeje. Ok. Así es que bien sabrosa, bien económica y muy refrescante. ¿Verdad? Ahora vamos a ocupar los restos para mi fresquito, mi refresco. Miren. Les dije que no lo quería muy oscuro, por eso. Uh-huh. Solo quiero color uva, pero así color natural. No lo quería muy oscurito. Uh-huh. Así es que ahora, lo que hacemos es menearlo nada más. ¿Esto lo quiere más oscuro? Pues le pone más fresquito, oscuro. Pero yo lo quiero así, algo claro. Morado, claro. Uh-huh. Moradito claro. Vean. Y aquí también pueden ser los cubitos de hielo. Para hacer otra granizada igual. Uh-huh. Esto está... Oh. Oh my God. Excelente, amigos y amigos. Excelente. Le vamos a poner su hielito. Oh. Lo golpeé. Ajá. Ahora aquí, luego le ponemos nuestro hielito. Uh-huh. Y listo para el almuerzo. Para tenerle listo a sus esposos, a sus esposas. Y que le toque a estar en la casa, hacerle un refresquito a su esposa. Esto es de pura fruta natural. Ajá. Ajá. A hacer hielo de granizada. Así como lo hielo. Como lo escucharon. Uh-huh. Ok. Así que mis amigas y amigos. Así estamos. Así estamos. Tengo mis cosas que estoy mezclándolos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Para qué más quieren refresco de chan? ¿Eh? Sabroso el refresco de chan, pero ahí va a ver. Uh-huh. ¿Qué cuántos frescos quieren, amigas y amigos? Para que se recuerden del Salvador. Hay un refresco de este medio de un pulso también aquí, dice. Así que para mis amigos trabajadores. Eh... Ahí les espera un rico y delicioso refresco. Si no lo ven en persona, lo van a ver en la TV. ¿En qué canal? Doña Sonia. Ja, ja, ja. En el canal Innovaciones Arrué TV. Je, je, je. Bueno, pues, dice. Y vamos a agarrarnos un poquito. Bueno, este refresco ya está. Ya lo recomiendo. Delicioso, refrescante y nutritivo. Casi todo. Casi todo. Casi todo perfectamente. Uh-huh. Lo tapamos. Y este refresco ya está. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a seguir el video porque ven que estamos cocinando los frijolitos. Así que, pero, mientras están, estaba haciendo nuestro refresco. Uh-huh. Que, pues, vamos a comer la carne guisada que tengo ahí. Uh-huh. Y los invito a realizar este rico, delicioso refresco o jugo, como le quieran llamar, o aguas frescas. Agua fresca de uva. Ajá. Si no quieres utilizar el hielo, come solo frizaditas con el mismo jugo concentrado de uva. O le puedes mezclar diferente sabor. En este caso aquí hice solo de uva. Ja, ja. Así que, mis amigas y amigos, espero que lo disfruten. ¿Ok? Y los invito a que me acompañen a comer. Ja, ja. Le vamos a echar un poquito de sal. Ja, ja. 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 Le voy a sacar la hojita. La hojita del laboret. Para que ya no despida más. Ja. Deliciosos Deliciosos Mis amigos, mis amigas Mis amigos, mis amigas Estamos cociendo los frijoles A esto no le quise grabar La carnita guisada Porque ya la tenemos Ya la tenemos Por ahí Acá se me acompañen Es mucho esto Solamente lo hice para una presentación De una foto No quiero sacarlo Porque más tarde me lo voy a comer Muy grande Muy grande Listo Vamos a dar un poquito de fresco Espero de que Que les gusten mis videos Y gracias por su like Amén Bajo un poquito de chile para que no chile o no vinagre. Oh oh. Ya no vamos a arreglar y vamos a ir por ahí. A grabar porque ya me envicie. Este es el curtido de los chiles. Así es que espero de que no me moleste. Están acostumbradas más cerca, ¿verdad? Porque no me portaron bien, por eso lo tengo lejos. También lo puedo poner lejos. Ya me tomé uno, no es que no haya tomado. Ya me tomé uno. Está tan sabroso, amigas. No sé qué le hace ese, ¿verdad? Esas uvas congeladas. ¿Qué traerán? ¿Qué secreto toman? Que se concentran quizás. ¿Tan tan ricas? Uh-huh. Música la carne quedó la carne quedó la carne quedó ¡Gracias! rutini esta ideal para la de esta pasta la pasta es algo común ya están derrotándola ya lo voy a poner en el tele no lo he visto todavía el video ya está ya está el 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y gracias a mis nuevos suscriptores por suscribirse. Gracias por ver mis videos. Espero de que me apoyen y que inviten a todos y cada uno con un suscriptor más. Un suscriptor más que me compartan, que me inviten. Para que también así su mamá, si ustedes no creen en Dios, pueda lograr, gracias Papá Dios, pueda lograr encontrar un video. También tengo videos cristianos, tocada por el Espíritu Santo, muchos videos cristianos, ahí mismo en el canal. Predicar el amor a Dios, se predica el amor a Dios. Esa es la maravilla que le hace. Y ya está. 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 Gracias. Esa planta de bambú, quizás es originaria de la China, o de Asia, porque todos los coreanos mantienen eso, dicen ellos que es de Laki, y yo nomás le digo a papá Dios que gracias, que sea ese maravilloso Espíritu Santo, que sea quien me guíe, como siempre dice, ahorita hay paz y tranquilidad, dicha y amor, todo en su momento, dicen. Dicha y amor, parece que está la planta. Tiene que tener poca agua. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren. Este es un lugar tan maravilloso, amigas y amigos, miren. Este es un lugar turístico. Miren mis amigas y amigos, precioso lugar. Este es un lugar turístico. Miren. 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 Este es un lugar, miren, bien alto. Este es un lugar, miren, que está ahí. Ajá, con el... Está vigilando el muñeco ahí. Eso quiere decir que está vigilando. Que no se preocupen que está protegido el lugar. Un lugar que hay, este... Como juego, se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Ahí va el mico. En la concha. Va buscando la concha, va. Ahí va, a ver. Mico. Miau, miau. Venga, le dice. Y la atrapó. Venga, le dice. Y se lo comió pobrecito. Ahí le fue. Ese sí se lo comió. Despacito, mire cómo le abre la boca. Oh, my. Mire. Je, je. Y se ve pequeño. Con engañabobo. Mire. Mire, qué rica mojarra. Mire. Comer la frita. Sí, qué rico, mi amigo. Ahí se le vamos a mandar frita. Ok. Ajá, yo aquí ya está aburriéndome viendo esa mojarra. Y quise grabársela porque, miren, ahí está rajada ya. Bueno, para dorarla. Hum, vamos a mandar frita. Un, ja. un cangrejo lleva eso miren, miren ahí va el cangrejo se ha robado eso el cangrejo el ranchito está ahí miren el pulpo que bonito ese es el pulpo el cangrejo 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 ahí va el pulpo como que fuera un perrito mírelo con su cama ya va a meter a la camita se va a dormir se va a dormir el cangrejo el cangrejo el cangrejo este es el océano el océano el océano el mar el océano esa es una botella que ahí está metida el pulpo el cangrejo 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 I love fishes, more fishes, more fishes, I love fishes. En esta iglesia donde no hay nadie ya, porque creí que el dueño aquí era yo, y a Jesucristo no lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar. Y aquí miré mi corazón, un día yo decía al predicar, me voy con Cristo, cuantos se van con él, luego cerré mis ojos para orar, pero en abriglos no había nadie ya. No había nadie ya, no había nadie ya, y comencé a llorar, pobre de mí, pobre de ti, pobre del mundo, yo que creí que estaba bien. Y de allá, tú me dirás, vengo buscando a Dios, lo necesito, porque no puedo más, a dónde vas, detén tu caminar, no te das cuenta, de que es muy tarde ya. De que es muy tarde ya, de que es muy tarde ya, ven, que te doy muy bien contar. Yo fui pastor, yo fui pastor, yo pastoreaba aquí, en esta iglesia donde no hay nadie ya, porque creí que el dueño aquí era yo, y a Jesucristo no lo dejaba entrar. No lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar, y aquí miré mi corazón. Un día yo decidí a predicar, me voy con Cristo, cuantos se van con él, luego cerré mis ojos para orar, pero en abriglos no había nadie ya. No había nadie ya, no había nadie ya, no había nadie ya, y comencé a llorar. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de ti, pobre del mundo, yo que creí que estaba bien, me estoy llorando aquí, pero si él murió por mí, yo estoy dispuesto ya. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mi vida, por él. ¿A dónde vas, hombre, tengo café, a dónde vas, si voy salida ya, tú me dirás, vengo buscando a Dios, lo necesito, porque no puedo más. ¿A dónde vas? Detén tu caminar No te das cuenta De que es muy tarde ya De que es muy tarde ya De que es muy tarde ya Ven, que te voy a contar Yo fui pastor Yo pastoreaba aquí En esta iglesia Donde no hay nadie ya Porque creí Que el dueño que era yo Y a Jesucristo No lo dejaba entrar No lo dejaba entrar No lo dejaba entrar Ni aquí Ni en mi corazón Un día yo Te hacía predicar Me muerto en Cristo Cuanto se va con él Luego cerré Mis ojos Parar Pero al abrirlos No había nadie ya No había nadie ya No había nadie ya Y comencé a llorar Pobre de mí Pobre de ti Pobre del mundo Yo que creí Que estaba bien Estoy ahora aquí Pero si ya él Murió por mí Y estoy dispuesto ya Así Dar mi vida Por él Lindo Lindo, precioso Al abrirlos Lindo, precioso Pobre de mi 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 Yo deshice como a luz Tu serra de mi amor Porque yo te redimí 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 Tus rebeliones Como adiós a tus pecados Vuelvete a mí Yo deshice como a luz Tu serra de mi amor Cuando allá suene Que el día final Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre Yo feliz responderé Yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre Yo feliz responderé Aleluya 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 Que el día 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 Y que el día Que el día Lo que yo siento no es en vano, es de verdad Lo que he visto y hecho Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, ve y hogar Más allá del sol Mundo 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 Toda La libertad Toda 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 Más allá del Si no me recuerdas alabanza puesta por el grande, por el inmenso, por el grande, por el inmenso y el intenso, que supieran quién me puso esa alabanza, hermanas y hermanos, bendita, para el día de mi cumpleaños. De una manera que solamente Dios puede hacerlo. Dios está acá en la tierra y quiere decirles que los ama, que los ama, los ama mucho. Que nomás tomemos a Dios contadamente, todo corazón contra su alma, y si el que no lo conoce, que no se preocupe, Dios tendrá misericordia. Para que lo hayamos conocido, que procuremos hacer bien, sin mirar a quien. Y que nos amemos unos unos a los otros. Y le ponemos atención a los perritos. No le vamos a poner atención a una personita. Es el enemigo entonces. No le vamos a poner atención a los perritos. No, 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 no. No, 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 no. El Espíritu Santo 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 Con su cebollita Le pusimos un poquito Dos ajos machacaditos Partiditos También le pusimos Un poquito de cilantro Dos pedacitos De chile seco rojo Todo eso va a ir Licuadito para preparar Ahí le puse un tomate Para preparar Los frijolitos licuados para las pupusas No soy profesional en hacer pupusas Pero amigas y amigos En la vida En la university life Uno aprende Y como aprende Así que mis amigas y amigos Con estas imágenes yo me despido Y que Dios me lo guarde y me lo bendiga Pero les voy a sacar el quesito Para que se vaya Enfriando Porque está frío Y vamos a ir a hacer un mandado por ahí Vamos a cortar el video Nomás que saque el quesito Lo vamos a cortar Solo voy a sacar el quesito Para que no se Vamos a otra vez Está bien delicioso Quedaron riquísimas Como les digo Voy a sacar el El queso Para hacer nuestras riquísimas Y ciertas pupusas No voy a hacer muchas Suficiente queso Suficiente queso Y suficiente Este Como se llama Este queso suficiente Queso blanco Pero tiene que ser Queso musa De las amigas y amigas Ok Así es que lo voy a dejar afuera Para que se vaya Que se vaya Se vaya poniendo el tiempo Un poco Y vamos a ir a A comprar unos Unas cosas Que no hacen falta Un aceite Unas cositas Voy a salir Y al venir Si así es posible Si no pues hacemos las pupusas Mañana Pero los frijoles Ya están Para licuarlos Para hacer los Los frijolitos Para hacer esas pupusas Con unos frijoles Muy licuados Frescos Recién Cociditos A la olla ¿Verdad? Y el quesito Tenemos allí También En vez de Queos Algo verde Para hacerlas Ajá Vamos a inventar A ver que es lo que hacemos Amigas y amigos Así es que Con esta imagen Me despido Y que Dios me lo cuarte Me lo bendiga Y no olviden Hacer bien Sin mirar a quien Y no olviden Ponerle like Ajá Al video Y gracias Ahí les van Unas sorpresas En todo lo que pusimos Los frijoles Le dimos vuelta Al mundo Ajá Y espero que les guste Una alabanza Ahí que les puse Por si han adelantado El video Una bonita alabanza El testimonio Para los pastores Así que Los portemos bien ¿Verdad? Así que Que Dios me lo guarde Y me lo bendiga Y hasta el próximo video Bye bye Bye